A vísperas de las elecciones presidenciales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, emitió una resolución que permitirá a las personas que tengan el DNI caduco y no lo hayan renovado votar este 5 de junio. RENIEC ha emitido una resolución para que puedan sufragar con el DNI vencido, pero siempre invocamos al público en general que tramiten su DNI, que renueven el documento, porque no es solamente para el tema electoral, sino para que puedan hacer transacciones bancarias, financieras. Asimismo, Jorge Puch, subgerente de operaciones registrales, señaló que el horario de atención para el sábado y domingo tendrá ciertas modificaciones. De 8 y media de la mañana a 7 de la noche, tanto el día viernes como el día sábado. En el caso del día domingo, vamos a atender de 8 y 30 de la mañana hasta las 4 de la tarde para entregar todos los DNI que hayan sido solicitados anteriormente. Aclaró, además, una de las interrogantes que muchos se hacían. ¿Qué pasa si tengo llenos los 8 espacios para los hologramas de sufragio? El DNI tiene 8 casilleros para colocar los hologramas de sufragio. Supongamos que tengan todos llenos, eso no impide que puedan sufragar en este próximo comisión electoral. El holograma se pegará, de acuerdo a las capacitaciones que se están efectuando también a través de OMPE con dos miembros de mesa, ponen el holograma aquí, encima de otro que haya sido en una elección pasada. Indicó también que quien pierde el documento de identidad, tiene hasta el sábado por la mañana para realizar el trámite de duplicado vía internet. Si se me pierde el documento el día sábado, en estos dos sitios podemos también solicitarlo para recogerlo el día domingo. ¿Y en provincia? En provincia vamos a atender también el domingo hasta las 4 de la tarde, pero ya para entregar los DNIs que hayan sido solicitados con anticipación. Estamos a menos de 48 horas de las elecciones, mantenga su DNI a buen recaudo, recuerde que es el único documento que le da derecho a sufragar.